Hola a todos, estés viendo un calamar cualquiera en Project Zomboy de Episodio 2 Continuamos con Pepe García Sobreviviendo a los zombies Bueno, recordemos que estábamos en esta casa recién encontrada Qué suerte tenemos a veces Un retrete Y pues hemos oído una explosión que la verdad es que me ha dejado un poco perplejo Hola, abres Pepe o lo abres, ahí, gracias Otro rodillo, de momento voy bien con un rodillo Esto me lo llevo Un abrelatas es bastante importante Y de aquí no me interesan muchas cosas, sinceramente Hay por ahí un suscriptor cuyo nombre no recuerdo, lo siento Que me decía que se puede hacer zoom pero con la rueda del ratón Y a mí no me deja Yo debo de ser negro o algo, pero a mí no me deja A lo mejor es que te he entendido mal Pero creo entender qué era con la rueda del ratón Y a mí ya te digo que Nada de na No he mirado las opciones si hay controles de eso La verdad, estaría bien, ¿verdad? No, 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 no Estas son las cosas que calabar deberías de comprobar antes de grabar y de jugar a ver si aprendes macho. Pues no, no, yo no lo veo aquí. Si alguien lo ha visto y no lo he visto yo, me avisa. Venga, hasta luego. Bueno, pues eso, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Una carretera, eso es interesante. Epa. Así podemos mirar al de alrededor. Vale, echabais de menos mis estornudos espontáneos, ¿eh? Sí, ya lo sé yo. Está un poco asustado. No sé si tengo tabaco, que venía bien para estas cosas. Tengo balas, puedes mascar balas. También tranquiliza bastante, por ejemplo. Un café me podría hacer, si tuviera, quiero decir. Qué buenas las animaciones, de verdad. Cómo me gusta este juego, Dios mío. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Abre latas. Bueno, en fin. Sepa Dios. Montones de basura. A ver si por aquí podemos entrar. No. Esto es una especie de garaje. No, las puertas de garaje no las abre tampoco. Vale. Esto tiene buena pinta. Parece un... Sí, ya os digo que parece lo que os digo. A ver. No. Con una rodilla de cocina, no. A lo mejor con un hacha se puede romper una puerta de estas. Ahora que... ¡Hombre! Una caseta. Estoy sorprendido de que no hay zombies alrededor. Es una buena noticia, por supuesto, pero es sorprendente. Recomendable abrir las ventanas. Generalmente se abren mejor. Vamos, no me dejes mal. Adentro. Sí, también sé cómo se entra dentro de las casas. En el episodio anterior no lo dije, pero visteis cómo entraba por las ventanas. Así que sé hacerlo. Es con el clic izquierdo... Con el clic derecho, perdona. Hacia afuera. Hay veces que pone atravesar o algo así o pasar por encima, no me acuerdo. Pero la manera más cómoda suele ser con mantenido pulsado. Esto es una nevera interesante. ¡Uy, una fresa! Me voy a comer una fresa. Comeré una fresa. Esto me dijo el suscriptor que es importante comer para estar saciados. Los héroes, eh. Si ya os digo que no es la primera vez que juego. Aumento de curación y fuerza. Es que tampoco es lo más importante del mundo. A ver si me explico. Está bien, pero tampoco nos vamos a volver locos por ello. A ver. Hay veces que el clic izquierdo... Ahí. Hoja de papel. Podemos escribir. Eso igual le tranquiliza, digo yo. Vale. A ver aquí qué hay. Esto está muy bien. Brócoli. ¡Joder, qué asco, tío! Necesito una pala de jardín para plantar el brócoli. Tenemos que buscar. Vale, voy a dejar eso abierto para saber qué ha pasado. Vale. Por cierto, sería bueno... Vale. Todo correcto. Ah, ah. Correr es malo. Recordadlo. Esos me habrán oído correr probablemente. Pepe no es el sigilo hecho persona precisamente, así que... Está aterrorizado. Lleva un buen rato además. Pepe, tío. Tranquilízate ya, ¿no? Digo yo. Es que de aquí no veo yo nada... Bueno. Vale. Eso es una idea. Lo que pasa es que voy a traer la atención de Togiski y mitad de la otra. Eso es un bug de mapa, pero vamos, seguro. Vale, vamos a ver. Quería ver si aquí detrás hubiera una puerta, pero va a ser solamente aquella, ¿verdad? Bueno, probaremos. Vale, vamos a ver qué hay en esta propiedad de aquí debajo. De ahí vengo yo, ¿verdad? Sí, porque... Sí, correcto. En el episodio anterior... ¡Si ya es de plástico! En el episodio anterior me metí dos veces en la misma casa. De hecho, esa casa igual también la he visto ya y no me acuerdo. Es posible que toda esta zona sea la del principio y no me acuerde. Sí, de hecho tiene mucha pinta de ello. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Yo y la memoria nos llevamos mal. Somos enemigos... ¿Vas a abrir Pepe o cómo lo ves? Joder, colega. Venga, hijo mío. ¿Algunas tiene que abrir a la fuerza? ¡Vamos! ¡Ay! ¿Por ahí cabes? Pues sí. Sí cabe, sí. No sé si he estado aquí, pero por si acaso yo lo reviso de otras maneras. No les importe. Clavos. Esto es importante. Si tuviera un martillo sería estupendo, pero bueno. Aquí es donde llevo la comida, ¿verdad? Sí. ¡Tengo café! ¡No me acordaba! Pues podemos hacernos un café. A ver si así el Pepe este se calma un poco. Yo qué sé, tío. Tengo botella de agua. Vamos a meter ahí dentro... ¿Dónde tenía yo? No me lo he traído. Bueno, creí que tenía más comida. Es igual. Vamos a ver. Más clavos. Es importantísimo. En mi modesta opinión de jugador casual. No, abro las ventanas. Nada. Mira cómo le pesa el culo. Creo que llevaba... Oh, me lo he inventado. A ver. No, ha debido a ser en otro momento diferente. Vamos a guardar esto mismamente aquí. A ver si arreglamos algo. Vamos a meter los clavos. Hala, listo. Eso de los contenedores la verdad es que me gusta mucho. Y la música también. Vale. Vas a morir. Una almádena. Jota, vale. Cartuchos de escopeta que es estupendo. Puedo pintar mi casa. Y eso es muy buen arma. Y también vale para derrumbar paredes. Lo cual nos va a venir estupendamente. Lo vais a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora mismo. ¿Dónde está la almádena? Almádena aquí. Equipar primaria. El rodillo de cocina. Que me lo voy a gastar. Está servido muy bien. Pero te vas a quedar aquí. Madre mía. Qué pedazo de rodillo. Si lo sé me llevo el rodillo. Pero bueno. Joder, colega. Bueno, ya veo que no es tan buena opción de arma. Porque este pebé va sin camisa muy machote. Pero lo que es mover una almádena. Que es verdad que es un martillaco enorme, ¿no? Pero ahí está. Voy un poco cargado. A ver. No me persigue nadie, no. No parece al menos. Vamos a guardar esto. No las dejes a... Dios, pero tío. Mamá mía, let me go. Cuántas escopetas llevo ahí. Ahora me deja recogerlo. De verdad. Are you talking to me? Mola esto. Agarra cartucho de escopeta. Vale. Botón derecho es una buena idea. Toca de uno en uno. De uno en uno. De verdad. No hay una manera más eficiente de hacer esto. Are you serious? Bueno. Pues venga, paciencia. El clic izquierdo ya te digo que no funciona todo lo bien que debería. O yo no sé usarlo. También podría ser. Venga. Va a tope. Ahí hay más. Venga. Qué episodio más interesante. Recogiendo cartuchos del suelo. Bueno. Calamar. Estás a tope. Venga. Y de verdad que esto me está matando. Vamos a hacer una prueba. A ver. Bueno. Mira. La almadena se va a quedar por aquí de momento. Por lo menos ya la tengo localizada. Que es importante. Creo yo. A ver si me dejaran. Hola. Ahí. A veces no funciona. Pepe García Inventory. A ver. Pepe García Inventory. Deja aquí poner en contenedor. Ajá. Y voy cargadísimo. De verdad. Vamos a dejar el jersey. Que de momento seguimos en agosto. Y como que no hace falta. Poner en contenedor. Vale. Eso nos quita peso. Así que vamos a recoger el rodillo de cocina. Que nos vuelve a dar peso. Tío. No voy a cabre la vida o qué. Vale. Ahí. Vale. Vamos a dejar aquí esto. Vale. Ahora nos hacemos un coffee. No os preocupéis. Don't worry. Estoy cargado de cojones. Cartuchos de escopetas. Como no tengo escopetas. En principio. Pues no voy a usarlas. Me voy a llevarlas encima. Esto también. Pilas. Venga. Vale. Vamos a buscar azúcar. Vale. Nos vamos a hacer un coffee. Lo que pasa es que el azúcar estaba donde perdí las alpargatas. Epa. Y eso es por el motivo por el que no hay que correr. Vamos. Abre. Pepe. Abre. Pepe. Abre. Y cago en tu abuela. Con perdón a las abuelas del mundo. Joder, tío. Venga, va. Vamos a liarla. No, así, no. Así. Corre. Vale. Toma. Toma. Vale. Eso es. Very good, Pepe. Very good, Pepe. Vale. Ahí hay un zombie atacando la ventana. Así que no vamos a coger el azúcar de momento. ¿Vale? No es por los zombies. Es que a mí no me apetece. ¿Vale? Estupendo. Muy bien, Calamar. Eres un genio de la supervivencia zombie. No seas durar nada y menos. Pobre Pepe la que le espera. Vamos. Ay, Dios mío. No quiero romper la ventana porque hace ruido. Como es obvio. Vamos. 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 Abre. Tío. Esto de que las ventanas estén cerradas es una jodienda que no veas. Vamos. Vamos. Abre, Pepe. Dime que puedes abrirla. Tú puedes, Pepe. Vamos, Pepe. Ay, tío. Ya no confío en ti nada. Vamos, Pepe. Era broma. Yo sé que tú puedes con esos brazos musculosos que tienes de no hacer nada. Venga. Que se note el whisky. Dios mío de mi alma. Ahora le está entrando el sueño. ¿De qué? Si no le llena. Vamos, Pepe. Abre alguna. La verdad que no me hace nada de gracia esta situación de que no abre ventanas. Vamos, macho. Espabila, hombre. Míralo. Nada. Esto no se abre ni para atrás. Pues lo que te digo es que la voy a leer. Ala. Ah, toma por saco. Ya está bien. Tomarme el pelo a mí. Pepe García, asegúrate de noche y de día, hombre. No se abre. Anda, veste por ahí. Cocina para participiantes. Esto como que me lo voy a leer. A ver si así se relaja, Pepe. No. Vamos a leernos esto también. Léetelo. Léete esto también. Yo creo que le está medio sirviendo de algo. Y estás teniendo hambre también, macho. ¿Algo más? ¿Algo más? Vale. Unas sábanas importantes. Vamos a ver. Tengo yo por aquí para comer. Tengo que comer. La cebolla. Ah, tengo sopa en lata. Eso lo puedo hacer en mi casa. Esto no lo vamos a comer. Unas vallas. Va a estar bien. Comer. 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 ¿Vale? Y comer. Vale. Estupendo. De momento va bien la cosa. Insisto en que me gustaría bastante. Cerillas. Ya tengo. De verdad que me gustaría bastante poder contar. Claro. Esto es importante. Un refresco de naranja. Refresco de naranja. Cómete el refresco. Bébetelo más. Venga, dale todo. Dámelo todo, Pepe. Ahí estás. Y también un rábano. ¿Por qué no? Vamos. Cómete un rábano. Pepe, no seas aguafiestas. Ahí estás. Poco alimentado. O sea, que comer rábanos le viene mal. Coge todos los clavos. Así que leer no te apasiona, ¿eh? Pepe, pepe. ¿Cuánto has cambiado? Balas. Balas. Todas para mí. En algún momento encontraremos una pistola y será un día feliz para todos. Pero bueno. Un día de estos. Y así eso. Bueno, de momento los zombies no se han alertado por la ventana, cosa que me sorprende. Esto es porque está cansado. Y le pesan las cosas que antes no le pesaban. Bueno, tiene cierta lógica en algún sentido que no conozco. Ahí estás. Vamos a ver. Esto por aquí. Este bueno. Vamos a dejar aquí munición a saco Paco. O la llevaba encima. ¿Puede ser? Hazme caso, Pepe. Ah, lo llevaste aquí. Creo. Yo creo que sí. A ver. Pues no sé. Lo habré metido todo aquí ya y todo. Qué listo que soy. Vamos a meter esto en la nevera porque yo vivo al límite. Aquí. La bolsa directamente a la nevera. Hazme caso, Pepe. Venga, que tú puedes. Aquí entonces. Esto. Poner el contenedor. ¡Ole! Me llevaba un montón de peso. Y ahora nos vamos a la nueva cama. Aquí. No abras la ventana. Así con dormirme. Vale, hombre. Vale. Listo. Y seguí abriendo la ventana el tío. Pero qué eficiente es, Pepe, a veces. Ya me están rondando. Rondale tu casa morena. Ahí va. Y dale. Tío marrano. Lleva un tiempo que está Pepe preocupado. Y a mí no me gusta que esté preocupado, claro. Vale. Bebe, 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 bebe. Traga, traga. Vale, ya está. Está alimentado. Y ahora un poco... Ojo, le dura nada, eh. Al tío. Yo creo que es porque está un poco ansioso. Vamos a ver si conseguimos el azúcar. Y nos hacemos un café. Sí. Las prioridades en la supervivencia zombie están muy claras. Yo quiero azúcar. Siguen ahí, tío. Qué pesados. Por favor, Dios santo. Al menos... ¡Epa! No nos vamos a acercar mucho. He visto lo visto. Mejor no. Voy a buscar azúcar en casa de algún vecino. Vale. Ahí no hay nadie. A ver si esta vez consigo abrir alguna casa. Que esa es otra. Esa es otra. A ver aquí. Vamos, Pepe. Muéstranos tu poderillo. Ole, Pepe. Sí, señor. Si es que no hay nada como una buena siesta. Para despejarse y eso. Vale. Vamos a ver. Qué vemos por aquí. Bien. Va a salir Agricultura para expertos. Que es un poco temprano para ti a lo mejor. Pero bueno. Cocina para expertos no... Ah, que está leyendo. ¿Veis ahí arriba? Bueno, lo estaba intentando al menos. Eso hay que reconocérselo. Cocina para expertos. Este me lo llevo. Ya estás con pez otra vez. Bueno, pues léete un libro de estos. Es literatura ligera por lo visto. Y este también debe de serlo. Sí, es la... Ojo, tío. Es como cortocircuito. No veas cómo lee. Cocina para incipiantes. Me parece correcto. Eso no avanza, ¿verdad? Ah, joder. Madre mía. Cómo tenga que leerse el libro. Como que vamos a esperar a que se lo lea. A ver qué pasa, ¿vale? Venga. Madre mía. Tronco. Lo que es. Crepúsculo te ha encantado. Pero libros en plan útil. A mí que no me lo acerquen. Madre. Como veis, este zombi de fuera se es. De hecho, se ha ido por puro aburrimiento. Bo. Ya pasó. Pero lo reseco. Mamma mía, tío. Me van a salir canas. Dios santo. Canas. Pero además, dentro del cráneo. A este paso. Madre mía. Humphrey Bogart. Ay, Dios. Bueno, por fin, Pepe. Dios santo. No te vuelvo a hacer leer en la vida ya. Joder, por favor. Una revistilla. Eso sí que te gusta, eh. Guapetón. Agricultura para expertos. Me parece que lo vamos a dejar de momento. Porque me parece demasiado para ti. Una almohada. Está bien. No sé para qué narices llevo una almohada. ¿Para qué sirve una almohada? Déjala ahí. ¿Me defiendo yo almohadazos ahora o qué? Es absurdo. Esto es un poco más importante. Recuerdo perfectamente que a Pepe, a papel iba a decir, a Pepe le gusta escribir sus memorias. Tampoco es que sepa mucho de lectura, como os he dicho antes, pero vamos a ver qué tal se apaña a Pepe. ¿No estaba el crafting por aquí? Ah, no. Esto no es tampoco. A ver. Building, no, 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 no. Cambiar gráficos G. Anda. Eso no lo sabía. Pues no lo veo, eh. No lo veo. Esto no tenía. Si no, yo lo recuerdo que tenía por aquí un crafting. No sé. Costras, macho. Pues sí que cambian los gráficos. Toma. Vale, gracias. Está bien saberlo, pero... Es verdad que no había llegado... Esto era para ordenar, puede ser, no me acuerdo. Tío, hace mucho que no juego yo esto y ha cambiado mogollón. Vamos a ver si me deja... Write Doodle. Pues venga, escribe o dibuja. Un simpático dragón. Y no se ha tranquilizado. Diario personal, léetelo. Léete tu diario. No se tranquiliza el colega. Necesita un café urgentemente. Está clarísimo. Vamos, yo lo veo más claro que el agua. Es un tío complicado, Pepe. Tiene una psicología así compleja. Esa ventana no la he roto yo. Hay una cantidad de zombies aceptable. Uno me ha visto. Creo que dos me han visto. Como yo vivo al límite y no conozco el riesgo... Bueno, es un decir. Vale, no me ha visto. Igual que ese tampoco. Oigo golpes. Y me da un miedo curioso. Vale. Tú no has visto nada. Sí, hasta más trasca esta flasca. Dios mío, qué susto. Una vela no gracias. De momento confío en mi suerte bastante. Qué miedito. Qué miedito. Vale, 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 vale. Eso no me ha gustado un pelo, eh. Corre un poco. Eso no me ha gustado un pelo. Menudo barrio me he metido. Dios mío. Esto no lo puede saltar, ¿no? Habrá que pasar por abajo. Ey, esa ventana... Ah, la he roto yo. Vale. Cierto. Mi casa era la de... Era esta... No, ahí no. Sí, aquí, aquí. Vale. Es importante acordarse de cuál es la mía. No me he movido mucho, vale. Pero la verdad es que está el tema como... Sí, lleva como un par de días intentando romper una ventana a cabezazos. Me hace bastante gracia. Son zombies, ¿no? Tampoco hay que pretender que sean lo más listo, pero yo que sé. Muchacho. Hay una ventana rota al lado. Nada, esto no se habría ni para atrás. Yo creo que para finalizar el episodio lo voy a liar un poco, ¿vale? Porque a mí me interesa entrar donde están los garajes. Aquí me interesa bastante entrar, creo yo. Ese te he visto venir, desgraciado. Tú a mí no, a lo mejor, pero... Vamos. Vamos. Igual es mi trampa mortal. Vamos. Pepe, hijo. Que viene. Estupendo. No te asusten, macho, que llevas ya tiempo viendo zombies. Toma. 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 Madre mía, ¿dónde salpica la sangre, eh? ¿Qué os parece? Vamos. Apenas puedes correr. Vamos. Nota mental. Coger la almádena para abrir puertas. Nada, que no hay manera. O encuentro un hacha o me llevo la almádena. Una de dos. Haremos una excursión rápida. Vamos a pasar por aquí detrás, ya que estamos, ¿vale? Está asustado y no sé de qué. Vale, nada por allá. No parece que haya gran cosa, ¿eh? Y justo aparece algo. A ver. Vale. Justamente me tenía que ver. Tú no has visto nada. Déjame en paz. Déjame en paz, he dicho, hombre. Así no vas a tener amigos en tu vida. Vamos. Vamos. Un colegio. Un colegio de primaria. Y tiene que haber armas. Chiste de los Simpsons. ¡Hala! Un graffiti. Tú, qué guapo. ¿Lo has hecho tú? Madre mía, tú. Va a estar muerto. No está nada mal. O sea, yo cuando estaba vivo los hacía un poco mejor, pero... Estaba vivo. Estoy vivo, quiero decir. No, es que yo soy un zombie ahora. No, no. Vamos. 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 Nada, que no hay manera, tío. Me persigue aquí todo el cristo. Déjame en paz, hombre. Va, qué asco. ¿A quién vas a morder, tú? Nada. Que no muerdas, ¡epa! Fallé. Y se pone a llover. ¡Claro, hombre! Ven, ven. Te voy a decir dos cosas. Venga, dime que el cole no ha cerrado. Es una buena noticia para todos, menos para mí. Ahí está. Para adentro. Se acabó. Hala. Sigilo, fin. ¡No salgas! ¡No salgas! ¿Por qué saliste, Pepe? Tío, eres más tonto que pegarle a un padre con un calcetín sudado, Dios mío. Yo no quería salir. Bueno, me he tan arañado poco de momento. Eso está bien. Muy, muy leve daño, ¿vale? Ahí el control me lo ha jugado, ¿eh? Está cambiado los gráficos. Con rasguños. Sí, ya lo sé. Ahora cuando llegué a casa me echo unos vendajes. Yo no quería hacerlo, ¿eh? Es que me cago en la leche. La, 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 la. No es pa' tanto. Y que no es pa' tanto, que no es pa' tanto. Venga, machazos. Ya venga, macho, venga. Dale, dalos. Venga, vamos. Venga, que no tengo todo el día. Vamos, corre. Que viene el zombie de Usain Bolt. Que me ha visto todo el barrio ya, ¿o qué pasa? No, yo creo que no de hecho A ver Solo este cabrón Va, qué cabrón A ver si me da tiempo a ubicarme unas vendas al menos Bueno, ahora lo hago A ver Vamos, ven para acá Ostras, macho, tengo un hilo Un vendón en la ventana Pues no me hace nada de gracia, ¿eh? No es por nada Vale, listo Y hay otro que debe estar golpeando la puerta Seguramente, el pesado de antes El zombie de un vendedor de seguros A ver No me dejáis en paz ni muertos, ¿eh? No, no está, vale He ganado un zombie, estupendo Nos metemos en casa ¿Y tú, tío? Vamos a ver Ahí Exactamente Joder, tío No se puede dejar una ventana cerrada, ¿eh? Digo, abierta Ahí Hombre, un poco de intimidad, ¿no? Esto es el apocalipsis Sí, pero un poco de intimidad Por favor Que aún somos muertos o personas Vamos a ponernos una venda por aquí Así en plan guay Vamos a ponernos otra venda por acá Y esperemos que no haya implicado nada grave Bueno, en fin Vamos a dejar aquí este episodio Que la verdad es que se ha llevado una grata sorpresa El pobre Pepe, ¿verdad? Porque los controles Hay veces que no funcionan correctamente Yo quería abrir una puerta Y se ha saltado por la ventana Estupendo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y hasta luego